Me la comen los perfectos, tan aburridos y correctos, siempre estirados, siempre atentos Siempre igual, siempre igual Rival, en la eternidad se me está en revolución Rival, en la eternidad se me está en revolución Rival, para quitarme esta triste sensación Rival Si quieren cambiar esta situación, con dinero y sin trabajo, se vive mejor Ahora ya puedo, estar con el día tirado, esperando a nada, mientras me hago en el sol Rival, en la eternidad se me está en revolución Rival, en la eternidad se me está en revolución Rival, para quitarme esta triste sensación Rival La ciudad está caliente, esta noche nadie a guardarme Alcohol en el ambiente, un morrido y velocidad Rival Rival La ciudad está caliente, esta noche nadie a guardarme esta triste sensación Rival Rival Es ley de vida, se me está en revolución Rival Rival Es ley de vida, para quitarme esta triste sensación Rival Es ley de vida, es ley de vida, es ley de vida, es ley de vida, se me está en revolución Rival 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 Rival